como están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee en esta ocasión les vamos a mostrar compras que realizamos en el centro de la ciudad de méxico recuerden que hacemos sus compras por comisión a partir de mil pesos y en esta ocasión nos pidieron sudaderas para caballero les se las vamos a mostrar la verdad están súper súper económicas aquí les voy a pasar la nota de su dirección para que si gustan le pueden tomar captura de pantalla mira y también están sus números telefónicos donde les pueden enviar fotos y los precios son de aquí están miren de 100 las unitalla grande 110 y 125 la jumbo que la jumbo la jumbo les dan máximo una talla 38 unitalla 32 34 y talla grande 36 miren esta por ejemplo vemos está en color gris claro y tuvo un costo de 110 porque esta es una talla grande vienen así con sus cintas acá para el gorro y vienen afelpadas por dentro miren ahí está la verdad están bonitas para el precio está bastante bien traen sus bolsas y traen el estampado acá en la parte de enfrente y atrás son lisas ahí está 110 pesos talla grande que si en viene siendo esta hay en muchos colores diferentes y con estampados de marcas tenemos esta unita ya esta es una gris oscuro y se alcanza apreciar porque la sunita ya vienen un poquito más chicas les digo grandes pues más grandes y la jumbo vienen bien amplias ahí está 100 pesos está en esta ocasión nos pidieron bastante sudadera de esa tienda y en particular nos dijeron que fueran más colores grises entonces yo traté de traer el gris oscuro en talla chica perdón en talla en un italia grande que viene siendo extra grande tenemos este otro modelo miren estos anteriormente nos habían mandado a comprar a la plaza número 40 que está en lecumberri casi esquina con circunvalación pero de esas sudaderas ya tiene un buen ya tiene como más de medio año que fuimos a esa tienda y ahorita ya no hemos ido pero en esos en esa en esa ocasión que nos mandaron a esa tienda no recuerdo el nombre pero está en plaza 40 en lecumberri casi esquina con circunvalación por si gustan ir también a esa tienda antes estaban en 100 y 105 pero ahorita desconozco como todo subió no sé ahorita en qué precio anden ahí miren tenemos este otro modelo este es un color negro es una talla grande en 110 por ejemplo en este modelo pues se encuentran varios colores diferentes como negro gris azul me parece que también había blanca también tienen bastante sudadera blanca roja tienen de color así como que rosa lila bueno pues en esta ocasión no nos pidieron de esos colores vean esta esta es una jumbo vean vienen bien amplias les digo les dan una talla 38 o 40 porque si están bastante grandes miren estas están en ciento que les comenté en 120 me parece ya no sé dónde quedó mi nota y aquí tenemos otra en color gris claro vean de igual forma esta es una jumbo y pues te las dan con gancho o sin gancho como ustedes gusten jumbo 120 esta de por acá tenemos esta otra miren les digo nos pidieron más gris entonces yo traté de traer gris claro y gris oscuro tenemos este otro igual está bastante amplia es la jumbo y aquí tenemos más modelos que les voy a mostrar miren esta de por acá en color negro y esta es una talla grande de 110 tenemos esta otra esta es jumbo miren así vienen bordadas en la parte de enfrente y pues este cuando yo llegué a uno me decían los colores de las sudaderas pero yo siento que todos estos colores se venden bastante bien fue al final que yo ya había pedido a mi cuenta cuando me dijeron que fueran más grises pero estas están súper bonitas y se van a vender bastante bien como ahorita pues les digo ya casi estamos en la temporada de frío toda esta mercancía se mueve bastante rápido aparte de que está bien económica pues ustedes le pueden ganar el doble o un poquito más ya dependiendo de su zona miren esto es en color beige y es jumbo tenemos esta otra en color rojo y esta es una talla grande miren también luce muy muy bonita obviamente todas vienen afelpadas por dentro ahí está vamos a retirar un poquito la cámara a ver si se alcanza a ver mejor ahí está miren ahí se alcanza a ver un poco mejor esta es una talla grande les da máximo una talla 36 38 miren traje otra en color gris esta y esta es una talla grande ya ven que la mayoría donde uno vende piden más más la talla grande y la extra grande la mitad ya si se vende pero se vende más la talla grande entonces traje menos unitalla y más tallas grandes y extra vean esta está súper bonita en color blanco está bien padre y luego trae aquí el bordado también miren esta luce muy bonita en talla grande dejemos esta otra de por acá en color negro esta es unitalla miren y así pues se encuentran muchísimos modelos diferentes y ahorita ya nomás les voy a mostrar unas cuantas que les digo nos pidieron bastante ropa recuerden que nosotros hacemos compras de diferente mercancía pero por lo regular siempre nos piden ropa vean esta de Homero en color amarillo me gustó mucho y siento que si se vende bien porque el color es muy llamativo tenemos esta otra esta me parece que la traje doble vez en talla grande y unitalla esta de por acá color negro les digo los precios están bastante bastante bien ya les dejé la dirección al inicio del video ahí les pasé su nota para que los puedan llamar y pedir catálogo o pedir que los agreguen a su grupo de whatsapp para que ustedes sepan cada cuánto les llega modelos nuevos en esta ocasión que fuimos tenían tenían sudadera la mayoría era cerrada pero tenían uno que otro modelo con cierre entonces yo me traje algunas miren este es con estampado de números talla grande igual 110 dicen que se les agota muy rápido la mercancía pero al mismo tiempo también pues les llega esta en azul rey es la primera en este color que nos trajimos está esta miren esta también está muy bonita viene bordada y por último esta en color rojo este modelo me gustó mucho y más con el estampado que trae recuerden que encuentran más de 50 modelos diferentes esta es una unitalla de 100 pesitos estas ustedes las pueden llegar a dar hasta en 200 220 ya dependiendo de cada persona ahí está miren 100 pesos trajimos otras pero ya son modelos repetidos luego les voy a mostrar un poquito de vestidos para niñas nos volvieron a pedir de la tienda Pastry Kiss recuerden que ellos están en Leona Vicario número 39 casi esquina con Miguel Alemán en muchas ocasiones me envían mensajes de whatsapp o me hacen llamadas por whatsapp pensando que soy tienda recuerden que siempre 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 en los videos de recorridos de tiendas les dejo el número aquí de este lado bueno no sé si está alcanzando a apreciar pero miren aquí por aquí por aquí les dejo el teléfono de la tienda y cuando son compras se las paso aquí en la pantalla para que le puedan tomar captura de pantalla o la puedan apuntar aquí se las paso nuevamente miren de las sudaderas ahora vamos con los vestidos para nenas ya les dije la dirección también tenemos videos de esta tienda pero ahorita como ven que pasó lo de las graduaciones y todo esto como que se les agotaron los modelos vean y trajimos este de mini está muy bonito y este es una tallita dos ahí está y la verdad estos vestidos están muy económicos yo podría decir que es una de las tiendas más económicas para revender o también pueden ir a surtir para su uso personal la gran diferencia de comprar en los puestos ambulantes es que aquí en tienda ustedes deben de llevarse siempre el mayoreo que varía dependiendo de la tienda en algunas es a partir de tres piezas en otras de dos, de cuatro y así vean este esta es una talla cuatro y tienen un costo de 155 y 165 ya los que son tallas más grandes como 12, 14 ahora sí que el más caro que van a encontrar es de 195 pero ya son tallas grandes estos de aquí están entre 145 165 y así miren esta es una talla chica en color dorado es el mismo que les acabo de mostrar en color vino ahí está es una tallita cuatro tenemos este otro de frose estos sí son un poco más económicos porque están un poquito más sencillos de acá de la parte de arriba vean vienen más elaborados por ejemplo estos y vienen con su capa ahí ya está entonces me parece que están en 145 y los otros que vienen más elaborados en 165 pero aquí ya encontré mi nota aquí se los voy a pasar estuvieron en 145 y 160 les digo no están muy caros que digamos aquí está su dirección por si ustedes desean tomar captura de pantalla ahí está les digo en muchas ocasiones me mandan mensajes pensando que yo soy la tienda recuerden que tienen que ver el video completo de las tiendas para que chequen toda la información que ahí les mencionamos les dejamos los números telefónicos las direcciones y también se las dejo en la caja de descripción y en algunas ocasiones me dicen no pues es que dame la dirección este si tú la tienes no sé por qué no me la das y de verdad si ustedes checan mi canal tengo varios videos de mucha ropa diferente tanto de niños como para adultos y son tantas tiendas que me es imposible guardar todos los contactos es por eso que yo se los dejo en la descripción para que ahí los puedan checar y en la mayoría de los videos les dejo las referencias entre que calles pueden usar el google maps para que ahí busquen la dirección y está muy fácil porque por ejemplo este que está en Leona Vicario está casi esquina con Miguel Alemán pero está entre Miguel Alemán y San Antonio Tomatlan porque ya ven que de un lado está digamos está en medio Miguel Alemán del otro lado es para Lecumberri y del otro para San Antonio Tomatlan entonces pues ahí están las mayores referencias luego nos pidieron conjuntos para damas de este estilo y estos tuvieron un costo de 220 porque ya están de oferta estos los encuentran en calle Venezuela en frente del mercado Abelardo donde está la estación teatro del pueblo mira viene así la blusa este por ejemplo es una talla mediana estos son como más trajecitos para fiesta recuerden 220 aquí está el saquito mira así viene en color beige y trajimos en color negro ahí está aquí viene la talla y la tienda se llama Andy parece que una compañera los grabó aquí tenemos el pantalón y este máximo les da una talla 32 34 así es como viene el pantalón ahí está en color beige en color rosa ahí manejan muchos vestidos muy bonitos ahorita que como que es temporada de muchas fiestas ahí pueden ir a comprar sus vestidos conjuntos de falda o pantalón ahí los encuentran también tienen cubrebocas con pedrería para los vestidos más elegantes cuando van a una fiesta pues pueden llevar su cubrebocas elegante también así es la blusa así como con tipo encaje miren pero trae el forro adentro para que no les transparente está bonito este 220 y así es el saco este por ejemplo es una talla grande miren les digo en la mayoría de nuestras compras nos piden ropa pero también hacemos compras de otras cositas vean este el pantalón viene la mitad de resorte y la mitad pretina ahí está y el pantalón trae su forro por dentro también miren para que no les transparente bolsitas a los costados 220 y por último les voy a mostrar otros trajimos varios pero como estos estaban de oferta algunos trajimos en colores repetidos nada más diferente talla este por ejemplo es una talla grande está bonita la blusa color beige y el saquito es azul rey con verde miren talla grande este les da máximo una talla 36 la tela es ligerita no viene muy gruesa que digamos miren pero no transparenta manga larga 220 y la tienda se llama diseños andy para que así la busquen en youtube y les va a aparecer ahí están en calle venezuela frente a la estación teatro del pueblo miren este pantalón este si viene todo completo con resorte perdón con resorte ay me canso y esta de acá pues es todo largo pasa que ahorita pues estamos empaquetando y estamos este también haciéndoles el video de las compras que realizamos para que ustedes también las puedan ver por último tenemos este en color negro miren así es el saquito este si como que transparenta más no ahí se ve 220 el saco ese por ejemplo es una talla ahorita les digo grande miren aquí está la blusa es el mismo modelo que el color hueso que les mostré al principio es así como de encaje la blusa sin manga y adentro trae el forro para que no les transparente miren ahí está 220 y tienen otros que no están en oferta están en 250 y 280 me parece y aquí está el pantalón mitad resorte mitad pretina con forro adentro para que igual manera no les transparente sus bolsitas y tenemos más compras pero esos ya son así como que de mochilas papelería cosméticos reloj todo esto también hacemos compras pero si ya se los vamos a mostrar en otro vídeo y bueno yo creo que hasta aquí dejamos este vídeo esperamos que les haya gustado no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye